Por fin te conozco, conmigo vas a estar tranquila, cada día yo voy a estar ahí para darte lo que necesites y te voy a acompañar para que descanses, no importa cuan difíciles se pongan las cosas, quiero que sepas que si estamos juntas vamos a estar bien, que lo mejor del maquillaje es disfrutar cuando te lo quitas, quiero que mi presencia te dé tranquilidad, incluso cuando no estoy. Porque yo descubrí, mamá, que lo mejor de la vida es tenernos la una a la otra. Gracias.